Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show Estilo de calle eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show Estilo de calle eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Dale play que ya llego el show Ese negro de este lado el vato con más flow Mire cabrón representando a Machín Y a los perros que me envidian y me tiran les pongo su film Simón que si yo también le meto estilo Acá en mi barrio también te sacan el filo Así que vivo y no ande de panchero Porque en una de esas vas en corto para el suelo Y quizás carnal no te levanten Mejor no mire feo y siga para adelante Es mejor que sigan con lo suyo Que ya estoy harto de escuchar tanto murmullo Que ellos son, que ellos van, que ellos dan Pero al final de cuentas morro se sientan pa' mear Ay tope carnal que vengo con mi flow Directo de mi barrio con estilo y corazón Y que suene mamalón, que con nosotros no hay falla Ya te la sabes, tú mando a los chapalas Dime quién para el estilo malandro que traigo directo del barrio Nadie me para porque desde morro me la he vivido como un guarrio Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show Estilo de calle eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show Estilo de calle eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Quieren que apaguen su show, sigue sonando el cabrón Black King Simón somos dos, los demás de ocasión No me olvido de la misión, de quién soy coño estoy Sigo tirando lírica loco me funcionó Aprendí a ser la función de los más locos you know Corro manzana o blon, cargando mader y ando Dobino le aventó tu morra, sigue firme homes Para esto es talento, no nada más se vendrá show Sigo caminando con los niños, quiero ver Quienes son los que le dan, que le dan al cien Es ese negro Con ese DJ Black Team Records Por este lado se hace rap real Desde la zona baja de Naucalpan Desde el lado de los remos Perro Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show El estilo de calle, eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Dime lo que quieras pero dímelo Dime que se siente que apague tu show El estilo de calle, eso es lo que soy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Rapeando pa' mi barrio loco siempre estoy Gracias.